Ya vi una foca, estaba cubierta de manchas No tienen manchas, son marrones Esos son lobos marinos No, no es posible Sé lo que vi con mis ojos Hey, muy buenas a todos gente Feliz año, más vale tarde que nunca Bienvenidos al canal de Riot Gamer 33 Estaba yo perdidito con los gameplays de Taraz of Us Pero no lo voy a abandonar Vamos a terminar sí o sí este año Con este videojuego tan maravilloso La parte 20 Que se la estaba debiendo Y bueno, continuamos aquí Esto es un recuerdo, recuerden Recuerden que esto es un viejo recuerdo de Abby Cuando era más joven Por eso la vemos aquí más adolescente En el que bueno Aquí vemos el acuario Cómo descubrieron este sitio Abby y... ¿Qué llama este amigo? Ya me olvido Pero bueno Seguimos con el gameplay A los dejo Disfrútenlo Oye, dame una mano Sí La tengo Vamos ¿Qué es este lugar? Pues claramente es algún tipo de teatro Pero para peces ¿Eres un gallo? ¿Qué? Soy un lobo Ese es mi aullido Eres un idiota ¿Crees que ese velero era parte del espectáculo? No Parece que alguien convirtió esto en un muelle improvisado o algo ¿Quieres revisar? ¿Qué haces? ¿Me darás un espectáculo con animales? ¿Luzco como una foca manchada? Tenía manchas ¿Qué haces? Aquí hay ropa de niño Debió ser una familia Mira estos dibujos ¿Qué les habrá sucedido? ¿Se unirían a los lobos? Sí, o los Scars se encargaron ¡Qué optimista! Bien Suficiente de este barco ¿Quieres ir a ver el resto del zoológico? ¿Crees que haya algo más? Claro Vamos ¿Quieres pasar por ahí? Súbeme hasta allí Sí Ven Ven Bueno Maldición Maldición Mírate Mírate Ayer levanté más de 80 kilos Sí, claro Pues echemos un vistazo rápido Y luego Regresamos Maldición 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 Hay un tanque en el piso ¿Imaginas este lugar lleno de gente? Niños riendo y corriendo A papá le encantaría este sitio Sí, perdería la cabeza Sí Reclamo este lugar Es mío ¿Puedes visitarme? ¿Seguro? En realidad no Primero veré lo amable que eres conmigo Mmm, cretino Es un mal comienzo Tenemos que regresar aquí con los demás Suena bien que ellos también rompan las reglas ¿No crees que valga la pena? Veamos qué tantos problemas tendremos cuando regresemos Te encanta Cállate ¿Y será que por lo escucharon? Owen tenía razón Gracias por traerme a este lugar tan increíble Lo pensaré Puedo con ello Ay, Dios Mierda Sus hijos huyeron para unirse a los Scar Dios Bueno Al menos encontramos Estas llaves ¿Qué te pasa? Es un esqueleto No las necesita No logro entender Cómo es que alguien desea unirse a los Scars ¿Por qué? Porque son una secta de dementes Por eso En las zonas de cuarentena Se creía que los luciérnagas eran terroristas Fanáticos Éramos inocentes No éramos unos fanáticos Volamos puntos de control Y asesinamos soldados No vayas a decir algo así en el estadio ¿Quieres? Sí, bueno, está bien ¿Será la misma familia de la lancha? Supongo que sí ¿Vas a probar las llaves? Ah, sí ¿Esta? No ¿Qué tal? Listo Diablos Debió tomar mucho tiempo pintarlo No me digas que quieres bajar ¡Vamos! Owen Lo último Lo prometo Lo último Solo, ah No mires abajo Muévete Muy bien Mira esto Quisiera conocer a este chico Es un Scar Quizá lo conociste Oh, cielos Espero que no Ven aquí Guao Sí ¿Ves eso? Sabía que tenían manchas Sí, sí ¿Quieres que me detenga? No Es esto Es esto, ¿verdad? Te da asco, ¿verdad? Vamos, Abs Lo siento No te disculpes Dime algo Sé que no hay más pistas Pero 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 Joel todavía anda por ahí Lo sé ¿Qué puedo hacer? Regresemos Aún podemos entrenar Adelántate ¿Qué hay de ti? Me quedaré con las focas por un rato Lo siento Lo siento Ya te lo dije antes No te disculpes ¿Y si Owen está en otro lugar? Estará ahí Bajemos del techo antes de que nos vean ¿Puedo hacerte cambiar de idea? No No sabemos lo que sucedió Tengo que encontrarlo Digo Si de verdad mató a Dani Maldito Dani No puedo creer que Owen le disparara antes que yo Oh, Abby Agradezco que me ayudes a escabullirme así ¿Cómo piensas llegar al acuario? ¿Por la autopista? No Demasiadas patrullas Seguro me descubren Me las arreglaré El acuario está al oeste Hay que seguir el sol, ¿no? Iré contigo Ya hice esto antes No con tantos scars en la zona Manny Por favor Muy bien Tú verás Mediéndase ¿Puedes filmar? No con tantos Voy a verlo. ¿Sabías que alguien vivía aquí? ¿Y eso? Ah, no. ¿Me susurras con tu acento al oído? Oye, eso es privado. No puedo creerlo. ¿Esta es tu casa? ¿Cuántas guaridas de sexo tienes en esta ZC? ¿Qué? Perdón, no te entendí. ¡Ey! Gracias. ¿Por eso? Sí, y otras cosas, ¿sabes? Eres buen amigo. Vamos, Abs. Sabes que no soporto tanta emoción. ¡Despejado! ¡Vamos! Bien. Deseame suerte. Cuando lo encuentres, no le des tan duro. Lo intentaré. En serio, ten mucho cuidado. Adiós. Bien. Solo sigue el atardecer. eres hoy. ¡Buenas, conmigo! ¡Vamos! ¿Qué es ese olor? Esto será útil. ¿Qué es ese olor? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es ese olor? 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué?